Con la doctora Patricia Campos vamos a hablar de un tratamiento odontológico de avanzada. ¿Cómo estás Rosana? Esta semana quiero comentarles a la teleaudiencia que es el sistema Keep Smiling. ¿Qué es? Keep Smiling es un sistema de alineación dental que está especialmente pensada en aquella gente que tiene la estética como prioridad. ¿No es un tratamiento de ortodoncia? No es un tratamiento de ortodoncia convencional, es un sistema de alineación. La publicidad dice creador de sonrisa, ¿es así? Es así, porque apunta principalmente a todas aquellas personas a las que justamente ocultan sus dientes porque no les gustan por algún motivo, por más insignificante que sea. Cuando llega el paciente al consultorio, ¿en qué consiste su trabajo? ¿Cómo lo hace? En realidad se trabaja como si fuera un paciente de una ortodoncia convencional, es decir, se realiza la evaluación, se le solicitan los mismos estudios que para una ortodoncia, es decir, una radiografía panorámica, una teleradiografía de perfil. Después se toman las impresiones o moldes, que se utiliza incluso un material distinto al de una ortodoncia convencional. Y después todo ese paquete de preparativos, digamos, se envían vía correo a la empresa que se encuentra en Buenos Aires. ¿Qué hace Keep Smiling? Keep Smiling lo que hace es verificar si los moldes están bien, si las impresiones están bien y nosotros cuando enviamos esta caja, lo que hace es incluir un protocolo donde el ortodoncista es el responsable de sugerir cuál sería el tratamiento adecuado para ese paciente. En base a ello, como tienen aparatología de última generación con el sistema de 3D, ellos crean los modelos virtuales de ese paciente. ¿En qué momento llega todo a corrientes de vuelta? Y tiene un trámite, digamos, pero cuando llega todo el paquete a corrientes, viene preparado en una caja donde cada paciente tiene las placas alineadoras con su nombre, con su número, para cada maxilar. Acá puedo mostrarte de qué se trata. Son placas transparentes, muy livianitas. Si uno las mira, no puede creer que uno pueda corregir los dientes con algo tan sencillo. Pero todo es gracias a esa tecnología que permite crear los modelos virtualmente. ¿En qué momento se empiezan a ver los resultados? En realidad, como siempre, dependemos de la colaboración del paciente. Cada uno tiene que utilizar un mínimo de 22 horas diarias. Quiere decir que el paciente se saca la placa, cuando va a comer, come tranquilo, se higieniza y después vuelve a colocarse. Eso es fundamental. Incluso puede ir chequeando él mismo porque la empresa nos manda un contacto, digamos, una clave para que él pueda ingresar e ir controlando su propio tratamiento por internet. Gracias, doctora Campos. Muy amable. Muchas gracias, Rosana.